Hola a todos, soy Rubén Fuentes y bienvenidos a un nuevo podcast sobre más temas acerca de cardiología. En este tema aviaremos de diferentes tópicos, incluyendo cardiomiopatías, así como también ciertos métodos diagnósticos, terapéuticos y dispositivos de asistencia. Primero que nada, iniciemos con las cardiomiopatías. Bueno, las cardiomiopatías primero que nada son un grupo de enfermedades que afectan el músculo cardíaco, o sea el miocardio, y para esto vamos a dividir las miocardiopatías en dilatada, hipertrófica y restrictiva. Primero que nada, la cardiomiopatía dilatada. Esta es la más común de todas y en cuanto a su patofisiología cabe destacar que se caracteriza más que nada por un músculo cardíaco crecido y debilitado. Esto se puede deber a diferentes factores, ya sea genéticos, infecciones virales o incluso exposición a determinadas toxinas. En cuanto a la epidemiología se puede decir que es una causa de falla cardíaca muy importante y que puede llegar a afectar a adultos entre los 20 y los 60 años de vida. La predisposición genética tiene un rol importante en esta patología y cabe destacar que es más común en los hombres. En cuanto a manifestaciones clínicas podemos encontrar síntomas como fatiga, edema o también disnea o falta de aliento. En casos muy severos nos puede causar arritmias o incluso muerte súbita de origen cardíaco. Para su diagnóstico se puede llegar a utilizar estudios de imaginología como el ecocardiograma, el cual pues como ya sabemos es muy común para el diagnóstico de las patologías cardíacas, o incluso podemos llegar a ser resonancia magnética cardíaca o pruebas genéticas. En cuanto a su pronóstico y tratamiento, el pronóstico puede llegar a ser variable, pero lo que sí cabe recalcar es que una detección temprana y una intervención oportuna pueden llegar a darnos mejores resultados. El tratamiento puede incluir medicamentos, cambios en el estilo de vida o también en casos pues ya refractarios a tratamiento medicamentoso se puede llegar a realizar trasplante de corazón. Ahora bien, en cuanto a la cardiomiopatía hipertrófica. Resaltando su patofisiología, este tipo de cardiomiopatía involucra más que nada un engrosamiento o hipertrofia del miocardio, haciendo que éste no pueda bombear sangre tan efectivamente. En cuanto a la epidemiología, la miocardia hipertrófica suele ser hereditaria y llega a ser una causa común de muerte súbita de origen cardíaco en atletas jóvenes. En cuanto a los síntomas y manifestaciones clínicas, estos pueden ser incluso asintomáticos o pueden llegar a tener síntomas severos, depende de cada caso individual. Puede llegar a haber síntomas como dolor torácico, palpitaciones o incluso síncope. Y en cuanto al diagnóstico, pues de nuevo la ecocardiografía es una herramienta primaria para el diagnóstico y como este tipo de miocardiopatía puede llegar a ser además de idiopática también familiar, se pueden llegar a hacer exámenes genéticos para determinar el caso de nuestro paciente en específico. Y en cuanto a pronóstico y tratamiento, el pronóstico puede llegar a ser bastante variable de nuevo, pero el tratamiento igual involucra cambios al estilo de vida, tratamiento medicamentoso o en algunos casos se pueden llegar a hacer intervenciones quirúrgicas, por ejemplo reducir un poco el tamaño de esta hipertrofia ventricular para que pueda haber un mejor llenado durante la diástole y de esta manera la sístole sea más efectiva, digamos. Ahora bien en cuanto a la miocardiopatía restrictiva, esta su patofisiología involucra un cierto endurecimiento del miocardio, lo cual limita su habilidad para expandirse y llenarse con sangre. Y en muchos casos esta va a ser por entrada de ciertas agentes, sustancias, por ejemplo en la amiloidosis, en la sarcoidosis o en el caso de la enfermedad de Loeffler. Ahora en cuanto a la epidemiología, esta es una forma más rara de miocardiopatía, la cual como mencionaba puede ser causada por otras patologías como puede ser la amiloidosis o la sarcoidosis. Puede llegar a tener manifestaciones clínicas como edema, fatiga, disnea, similar a formas de síntomas de falla cardíaca. Para el diagnóstico es muy importante tanto imaginología como biopsia, ya que pues como puede ser causado por otras enfermedades, biopsiar nos puede llegar a ser útil para identificar qué agente causal pudiera estar detrás de esta patología. Y en cuanto a pronóstico y tratamiento, el pronóstico depende de la causa subyacente de la enfermedad y el tratamiento más que nada es sintomático, pero también obviamente enfocado a atacar la causa de fondo. Ahora que hemos hablado de miocardiopatías, hablemos de nuestro siguiente tema que es miocarditis. La miocarditis se puede describir patofisiológicamente como una inflamación del músculo cardíaco que puede ser causada por infecciones virales, por motivos autoinmunes o por toxinas. En cuanto a su epidemiología, puede afectar individuos de cualquier edad, pero tiene una incidencia mayor en adultos jóvenes. En cuanto a manifestaciones clínicas, los síntomas pueden ser no tan graves, pueden ser por ejemplo síntomas similares a los de un resfriado o incluso pueden llegar a ser muy graves, llegando a síntomas como la sintomatología típica de falla cardíaca o arritmias. Para el diagnóstico se requiere de la historia clínica, así como la evaluación física y todo. También exámenes de sangre, estudios de imagen y en algunos casos, así como se mencionaba de la miocardiopatía restrictiva, biopsia. Ahora bien, en cuanto a pronóstico y tratamiento. El pronóstico puede variar y el tratamiento incluye manejo sintomático mediante uso de terapia farmacológica y también pues si hay una causa subyacente, o sea que no sea idiopática, digamos, debemos obviamente atacar la causa subyacente. En casos severos, hay que dar apoyo mecánico para la circulación o bien ya en casos más extremos, transpiente del corazón. Muy bien, ahora que cubrimos la miocarditis, vamos a hablar también acerca de los dispositivos de asistencia ventricular para el corazón izquierdo. Este tipo de dispositivos que menciono son bombas mecánicas que ayudan a la función cardíaca en pacientes que padecen de falla cardíaca avanzada. Y estos dispositivos más que nada lo que van a ayudar al corazón es a bombear la sangre para de esta manera pues ser un puente entre la etapa en la que se encuentra el paciente hasta que sea apto de recibir un trasplante o alguna otra terapia de destino, digamos. Y en cuanto a aplicaciones clínicas, los dispositivos de asistencia ventricular izquierdo son utilizados en pacientes con falla cardíaca severa que, pues como mencionamos, están esperando a que sean aptos para que se les dé una terapia de manejo a largo plazo, por ejemplo un trasplante de corazón, o bien para apoyar a aquellos pacientes que de plano son inelegibles para llevar a cabo un trasplante. Y ahora bien, en cuanto a beneficios y desafíos del uso de este tipo de dispositivos, este tipo de aparatos pueden llegar a implementar una gran mejora de calidad de vida en nuestros pacientes. Sin embargo, tienen ciertos desafíos, por ejemplo, riesgo de infección, sangrado o de fallas dentro del mismo dispositivo. Ahora bien, hablaremos acerca de otro tipo de dispositivos que nos pueden llegar a ser útiles en el área de la cardiología. Estos son los cardiovertores desfibriladores automáticos implantables. Sé que es un nombre muy largo, pero son dispositivos de alta importancia porque se pueden implantar en el pecho del paciente para monitorear y regular ciertos ritmos cardíacos. Pueden llegar a detectar cambios, por ejemplo, arritmias muy específicas que pueda llegar a presentar el paciente. Y una vez detectados este tipo de ritmos, pueden llegar a proveer descargas eléctricas para volver a traer el ritmo cardíaco a un ritmo normal en caso de, pues digamos, una arritmia peligrosa que ponga en riesgo al paciente. Sus indicaciones son normalmente para pacientes que están en riesgo de sufrir una muerte súbita cardíaca por ciertas condiciones, por ejemplo, ser propensos a determinadas arritmias ventriculares. Por ejemplo, aquellos que tienen el síndrome del QT prolongado son propensos a toxa de point. Entonces, por eso es importante que se les instalen este tipo de dispositivos. Ahora, en cuanto a riesgos y beneficios de este tipo de aparatos, pueden ser útiles en prevenir una muerte súbita de origen cardíaco, pero pueden tener riesgos igual como mencionábamos, infecciones o que llegue a funcionar mal el aparato. Por ejemplo, administrar una vez que hay un momento que no se debe a lo cual, pues sí, puede llegar a ser bastante peligroso. Ahora bien, nuestro siguiente tema nos lleva al área de la cardiología intervencionista. O sea, vamos a hablar acerca de la angiografía coronaria y la angioplastía coronaria. Ahora bien, en cuanto a la angiografía coronaria, este tipo de procedimiento es un método diagnóstico en el cual utilizamos métodos de contraste y rayos X para poder visualizar determinados vasos sanguíneos del corazón. Y esto nos puede ayudar a identificar estenosis o bloqueos. Por ejemplo, en pacientes en los que en el electrocardiograma vemos elevación del ST y presentan sintomatología de síndrome coronario agudo, les podemos realizar la angiografía para comprobar si tienen por ahí alguna obstrucción en las coronarias. Ahora, en cuanto a la angioplastía, esta se refiere, puede llegar a ser un tratamiento para manejar más que nada la esclerosis en las coronarias, por ejemplo. Y hay diferentes tipos de angioplastía. Por ejemplo, está la angioplastía mediante el uso de balón, la cual pues se inserta el catéter con el balón y se infla para poder destapar la arteria. También está mediante el uso de stent en el cual igual vamos a inflar, digamos, el catéter, pero se le va a dejar un stent al paciente para que la arteria pueda permanecer abierta. Y este pues normalmente va a estar liderando fármacos para prevenir la reepitemización. Ahora, en cuanto a indicaciones y beneficios, este tipo de procedimientos suelen ser utilizados en enfermedad coronaria, como mencionaba, o para proveer, digamos, cierta mejoría en pacientes con angina, determinados casos de angina, y mejorar el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Ahora, en cuanto a riesgos y consideraciones que debemos tener, es que, aunque generalmente son procedimientos seguros, hay ciertos riesgos como sangrado, infección, o en casos raros que se pueda llegar a dañar la pared de la límbua social. Entonces, por eso es importante que lo realicemos solo en pacientes en los cuales esté justificado hacerlo. Ahora bien, hablemos de nuestro último tema, la terapia de resincronización cardíaca. Esta terapia es un tipo de tratamiento especializado para falla cardíaca, la cual involucra la implementación de un dispositivo para coordinar las contracciones del músculo cardíaco. Se suele indicar más que nada en pacientes que tienen falla cardíaca y anormalidades de la conducción, particularmente en aquellos que tienen un bloqueo de rama izquierda. En cuanto a beneficios y consideraciones, este tipo de terapia puede ayudarnos a proveer un alivio sintomático, reducir las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sin embargo, no todos los pacientes se van a beneficiar de ello. Por ello, es importante que se revise un proceso de selección del paciente bastante riesgoso. Y bueno, creo que el día de hoy hablamos de bastantes más temas que en el podcast pasado, pero espero les haya resultado interesante y les haya resultado útil y nos veremos en futuros podcasts. Muchas gracias y que tengan buen día. ¡Gracias!